Yo tenía un carrito color oro, Honda Civic, Honda Accord, de cuatro puertas, de 1900 que lo hicieron. En aquel carro comenzó a sonar una alabanza. Me hizo entender que había sido infiel y esa mirada profunda me quiso decir, ¿por qué me negaste si te lo advertí? Le dije al Señor, perdóname Señor yo he pecado, perdóname Señor yo te ofendí, perdóname Señor yo he pecado, perdóname Señor yo te ofendí. Y yo he comprendido que en verdad tú eres hijo de Dios, perdóname, quita esta culpa de mí.